RIN 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 ¿Aló? Muy buenas tardes Buenas Buenas, eh, ahí vive Adrián ¡Aló! Buenas, ahí vive Adrián Yo no me acuerdo, espere Oiga Meja ¿Que si aquí vive Damián? No, Adrián, Adrián 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 Mire, va Lo que pasa es que Adrián Me tiene unas cosas, para ver si usted Me las puede pasar ¿Que cosas? Unos CDs Tribis CDs Chiguis Discos, discos Ah, lo que pasa es que yo no se Él llega por la noche Por eso, para que usted me los entregue ¿Que? Los discos ¿Cuales? Ay, dios mio Vea, el, el hijo, el hijo su Adrián es hijo suyo No Bueno, el me tiene unos discos Para ver si usted me los puede entregar ¿De que son los discos? ¿De que son los discos? De música Pero Ay, yo no se, lo que pasa es que Él me pega Ah, señora Hue puta, hombre Yo ya voy para allá ¿Para que? Para que me Para que me entregue los discos Es que él ya no vive aquí, señor Pero, señora Si él vive Yo acá Si se va a poner en ese plan Le cuelgo No, señora Yo no Grosero No, yo no le estoy diciendo grosería Lo que pasa es que Estoy reclamando a una maricada que es mía Oiga Entonces ¿Qué? Puedo ir por ellos ¿Por qué? Ay, dios mio Por los discos ¿Cuáles? Perra Higueputa Su mamá, hijo de puta Su marica Le voy a quebrar los libros vieja garanihueputa Venga pa' sacarlo a bala Sifilítico Higueputa Perro Parida gonorrea ¿Aló? Muy buenas tardes Buenas Buenas Eh, ahí vive Adrián Aló Buenas Ahí vive Buenas Tu Buenas Buenas Gracias.